Directamente a tu corazón Sacua de Miraflores Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida me va desde ahí que Aún estoy verde sin mirar atrás Si te vas que haré No puedo retenerte Y tú ya no me hablas Si te vas que haré Estar partiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Gracias amor Por las cosas buenas y maravillosas Que pasamos juntos Gracias cariño por haberme amado Por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida Pero antes de irte Aún estoy verde sin mirar atrás Si te vas que haré No puedo retenerte Si tú ya no me hablas Si te vas que haré Estar partiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Y que se vaya Y que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Para la radio de la caribeña Si suena Suena bien Suena bien Suena bien Oye ese amor Que se vaya Yo te lo juro Nunca te olvidaré Oye ese amor Que se vaya Si tú me dejas Yo sé que moriré Si te vas que haré No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas que haré Me estás partiendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Para mí Para mí Y Tatiana Y es el pequeño gigante De la cumbia Dime la llegar Y la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Levanta la mano Si tú estás bailando 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 Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Y en la hita Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Y en la hita Sírvele lleno 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 Chupa rápido Chupa rápido Porque hoy bailamos, gozamos y brindamos Brindamos con la mejor cumbia Con la cumbia que mejor suena La cumbia que te pone a bailar, que te pone a gozar San Juan de Miraflores, Stilber Aguilar Y esto que suena, suena, suena para ti Gonzalo Vamos a bailar, vamos a gozar Porque esta la tribu ya pasó nunca Hoy te he visto con tus libros caberando Y tu carita de cosqueta con la canla de amor Tú sonríes Y piensas en el mirarte Con lo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 nita Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, 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 no seas tan coqueta Colegiala, colegiala, dime que sí Para ti Para ti Para ti ¡Bainalo, bailalo! Eres muy bonita Eres muy bonita ¿Hay alguna? ¡O no hay! Dices te pierdo, te quiero mi amor Dices te amo con lo más vacío Pero no lo dices con buena intención Porque si uno tiene, uno tiene corazón Dices te pierdo, te quiero mi amor Dices te amo con lo más vacío Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, uno tiene corazón ¡Só por ti! ¡Canciones de mi tierra! ¡Eh! Chale, 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 chale ¡Una sabrosa! Ojos azules, color de cielo Tiene esta nena para mirar Ojos azules, color de cielo Tiene esta placa para mirar Tu valor, tu conciencia Tiene esta nena para olvidar Tu valor, tu conciencia Tiene esta placa para olvidar Para mi compadre José Sánchez Y su querida esposa ¡Buena, buena! ¡Cevilla con mi brazo! Aunque me maten a palo ya Estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya Estoy dispuesto a cualquier dolor ¡Qué valor, tu conciencia Tiene esta nena para olvidar! ¡Qué valor, tu conciencia Tiene esta placa para olvidar! Tiene esta placa para olvidar Y qué rico y las manos arriba Dónde está la juventud Con la mano arriba quiero verle, con la mano arriba quiero verle, con la mano en igual, con la mano en igual. Digamos qué, con quién la ha venido señorita, se ha venido solita, yo la puedo acompañar. Dígame usted, con quién la ha venido señorita, Se ha venido solita, yo la puedo compartir Pa' que no se sienta sola, pa' que bailes conmigo Podemos ser tu amante, podemos ser tu amigo Señorita, dígame Por el de una niña buena, por el de una niña mala Angelito Diablo, señorita, dígame Bompea, 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 bompea Y ahora, ¿dónde está la gente más alegre? Que no lo veo, ¿dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba Los que aman a su suegra, que levante la mano ¿Dónde están los que aman a su suegra? Los que son fieles, ¿dónde están los que son fieles? Las mujeres solteras, ¿dónde están? Las que se van a emborrachar, se van a emborrachar con esta canción Sírvete un vaso lleno y vamos a emborracharnos juntos Porque esta canción viene en la 11, Brian Arámbulo Me emborracharé, me emborracharé Por tu amor y más, por tu pureza Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus edad y por tu amor Oye, Michelle Dime, ¡salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, bola! ¡Salud! 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 Solendo sin tu amor Perdida entre el cómigo Y lloro tu traición La primera vez es que este el viento se la llevó Con su vaso en la mano Vamos a cantar, chicas, como dice Te emborracharé, te emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Te emborracharé, te emborracharé Es mi culpa, es mi cuarenta Por tus mentiras, por tus traiciones Por tus engañas Por enamorarme, por ilusionarme De que no me amas ¡Cintura! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Oye, Michel! ¡Dime! ¡Esta noche yo me voy a emborrachar! ¡Esta noche no me voy a emborrachar! ¡Solo por ti! ¡Solo por ti! ¡Por él! ¡Por ti! ¡Por él! ¡Sola! Sin tu amor, perdida en un tren y con Y lloro tu traición Las promesas que hiciste viviendo se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me amas Se cansaron, se cansaron, se cansaron, se cansaron ¿Dónde está la gente que está gozando? ¡Que levante la mano! Hacia la Manocito está bailando Hacia la Manocito está gozando Hacia la Manocito está bailando Hacia la Manocito está gozando Hacia la Manocito está bailando 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 Oye Michelle, necesito un amor, urgente mi corazón, aunque sea de un hombre, de un héroe. Oye Michelle, necesito un amor, que te dé su calor, y que puedas amar mi dolor, que causó tu traición. Que te hagas olvidar, y me hagas soñar, con un mundo de felicidad, porque yo te amo sufrir, porque yo no lloré por tu amor, y al final no te importó. Hoy quisiera armar mi dolor, pero yo no voy de dolor. ¿Quién puede sufrir? ¡Sonríe! Espera, mi amigo Bola, gente del servicio de Tomotir Razo, familia Sánchez. ¿Y dónde está la gente que necesita un amor? ¡Con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba! Yo necesito un amor, tú también necesitas un amor, ¿cuánto necesitas un amor? ¡Que me van de la mano! Yo necesito una mujer que me ame, que me quiera, que me ame el amor rico, que me bañe calandito, que me eche talquito. ¡Oye, paisa! ¡Salud, salud! ¡Salud por ese amor! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Elías Sancuña! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¡Vamos, Elías! ¿Dónde están las mujeres que necesitan un amor? ¿Dónde están las mujeres? ¿O que viva la soltería? ¡Que viva la soltería! Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera calmar mi dolor Pero yo no puedo Compartiendo la mejor cúbica Armando las mejores fiestas en todo el IVA Escúchalo bien ¡Qué rico! Somos ¡Somos la PRIV! ¡Échale, échale, échale! ¡Qué rico! Levantamos la manito para arriba Todo el mundo levantando la manito para arriba Todo el mundo Con la mano arriba, arriba 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 ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! la cintura Cuiveta la cintura mueven la cadera лом de la cintura saca el conejo sacale conejo Chó, 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 sacale el conejo, chó, 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 sacale el chucaque, chó, chó, sacale el chucaque, chó, 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 sacale el chucaque, chó, 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 porque aquí está la mejor, la mejor cumbia, y la cumbia que es elaborada con Gilbert Aguilar y Orquesta de la Tribu, es cumbia que a ti te gusta, la que te pone a bailar, la que te pone a gozar, la que te pone a bailar, la que te pone a gozar, la que te acompaña a tomar también, ¿cuántos están tomando cerveza? A ver, levánteme, levánteme esos vasos, levanten esos vasos, si ustedes están tomando, merecen disfrutar la siguiente canción, porque esta canción es una canción de amor, pero de amor puro y verdadero, aquí está, éxito, de grandes éxitos en el Perú, Sudamérica y el mundo, esta canción se llama 17, 17 años. Y hoy día triste, sumida entre sombras, sin pensar, sin pensar siquiera, que existe la vida, pero me ha llegado, a mí este momento, y la edad que tengo, me nace un amor, pero me ha llegado, a mí este momento, y la edad que tengo, me nace un amor, Tiene en su mirada, los rayos del sol, tiene en su linda boca, un lindo cantor, tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida, tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada, para ser bonita, 17 años, 17 años, cruza por su mirada, y está en su mirada, y está en su mirada, y está en su mirada, Tienen su mirada, los rayos del sol, y a su linda boca, le toca el dolor. Tienen su mirada, tienen su boquita, un soplo de vida. Tienen lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Diecisiete años, cruza por su vida, y está en su delirio. Y hombres a su lado, cantorosa y linda, que Dios la bendiga. Estil de caminar, exclusivos, para cevichería, en la Venice Internacional. ¡Gracias! 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 No quiero que vuelvas a llorar Te quiero decir adiós a tu hermano Pero abrázame muy fuerte mi amor El avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones Permanente y si aún Tu corazón no ha vuelto a enamorar Aquí estaré esperándote mi amor No quiero que vuelvas a llorar Que me van a dar el corazón a mi también Dime por última vez que no te olvidarás Amor, amor, que no te olvidarás Para mi sobrino Carlitos Castro No quiero que vuelvas a llorar Es mejor decir adiós a tu hermano Pero abrázame muy fuerte mi amor El avión está a punto de volar Tal vez las otras vacaciones Que vuelva a verte Y si aún Tu corazón no ha vuelto a enamorar Aquí estaré esperándote La cantamos La cantamos Amor, 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 que no me olvidarás Considerado la voz alta para todos los corazones silenciosos en el Perú Él es Dilber Aguilar Escuchalo bien Somos el trim, trim, trim Carlitos Incio, Manuel San Juanito Ay, ay, ay ¿Dónde están los aplausos, 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 aplausos? Ay, 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 ay